No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas Nos casamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro de las que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo el amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy en amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy viviendo